Hemos presentado la inauguración de la Travel Bloggers Meeting que va a tener lugar en la isla de Tenerife y fundamentalmente van a estar alojados en Santa Cruz. Más de 150 blogueros de viajes que van a estar con nosotros durante una semana y que van a conocer nuestra ciudad, los principales atractivos que tienen y los van a difundir a través de sus redes sociales, a través de internet a todos sus seguidores. Para nosotros es una gran oportunidad para que nuestra ciudad sea conocida más allá de nuestras fronteras y sobre todo para atraer a más visitantes a Santa Cruz de Tenerife, el corazón de Tenerife. Cuando terminamos Travel Bloggers Meeting 2017 ha sido un placer poder disfrutar de la compañía de estos blogueros, de estos más de 155 blogueros a nivel internacional aquí en Santa Cruz, el corazón de Tenerife, lugar desde el que descubrir la isla. Las sensaciones son muy buenas, nos vamos siendo trending topic a nivel nacional y teniendo unos rapores excepcionales. Bueno, este es el trabajo, el trabajo es decir, apostando por ser capital turística de una isla turística y el kilómetro cero de esta maravillosa isla que tenemos.